Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí, ya saben dónde, en Ross. Vamos a empezar aquí en las bolsitas, aunque está ralito, ¿vieron cómo han estado viniendo de compras aún? Me sorprende que aunque ya empezaron las clases, aún siguen viniendo a llevar mercancía. Vamos a empezar con esta cosmetiquera, que es de la marca Kies y sale por $17 dólares, un solo compartimento. Esta ya la miramos el otro día, es de la marca Aldo, con doble compartimento, bien bonita por $28 dólares. Este es Steve Madden, mochilitas de $35 dólares, todas verdes. Esta es vegana, tiene este cierre ahí y es de $25 dólares, es así muy bella. Ahí tenemos la Steve Madden, en cafecito con negro, $35 dólares, es idénticas que esas, nada más que esta estaba llena de papel. Esta en verde, solamente un compartimento grande aquí, tiene esta correa en verde, esta otra y sale en $20 dólares. Es así. Aquí tienen una náutica grande, creo que les había enseñado una así pequeñita, crossbody, pues aquí tienen la hermana que está más grandota. Salen $23 dólares, el material es súper suavecito. DKNY chiquitita, crossbody con cadenita ahí, correa ajustable aquí, sale a solamente $35 dólares. ¿Se acuerdan que miramos unas timaren así en negro? Pues aquí tienen la azul, $25 dólares por esta. Aunque está muy prendida este color, me gusta más la negra. Aquí sigue esta, muy patriótica, que no se la han llevado. Tiene la bandera americana y es de $20 dólares. Saben que la otra creo que era más grande que esa. Otra DKNY pequeñita, en este color caramelo, $35 dólares, idéntica a la otra. Y aquí está la que yo les había enseñado, crossbody, que es de $16 dólares. Y vean esta de la marca Deluxe, de qué bonito el color. Sale en $10, aunque está un poquito maltratadita ahí, pero eso se le quita. Este es un cinto, una bolsita de la marca Nine West, que sale en $28 dólares. Es así, tiene la correa para hacerse crossbody. Qué bello color, ¿verdad? Esta curiosidad de osito, la mochilita, de $20 dólares. Qué bonita con su colita de conejo ahí. Tommy Hilfiger, toda roja. Es correa crossbody. Este es así, es de $22 dólares. Compartimento aquí y en la parte de arriba. Este precio original estaba a $98 dólares. Acabo de encontrarme esta Steam Madden con tanto brillo. Sale en solamente $30 dólares. Abre de aquí, tiene compartimento ahí. Cierra en el centro y otro compartimento ahí al lado. Está, pero de buen tamaño. Vean eso nada más. La correa ya cuando la jala uno la tiene bastante, pero bastante larga. Qué bonita, ¿verdad? Voy para el otro lado de las bolsas. A ver, ¿qué tienen en cachochitas primero? De la marca Ariad, $18 dólares por esta, que tiene un cactus ahí. Una Adidas. Vean ese amarillo tan fuerte. Esta sale en $13 dólares. Y aquí tienen... ¡Ay, Dios mío! Ya tumbaron la mitad de la tienda. De mujer, en este Fuchsia. No tiene el precio. Pero si llevan una de $13 dólares así, se las dejan por ese mismo precio. Si es que no se encuentra otra idéntica. Adidas en blanco. Que sale en $15 dólares. Nada más que esta, como pueden ver ahí, está dañadita. Esta está rebajada a $10 dólares. Fox Racing, parece que dice. Y esta de Unio, $13 dólares por ella. Vean este sombrero bien colorido. Sale en $9 dólares. Esta también está muy bonita. De la marca Adidas, en este color pastel bien bonito. $13 dólares por ella. Esta Tommy Hilfiger ya se las enseñé el otro día. Y aquí tienen otras, muy bonitas, de $17 dólares. Tienen la correa así amplia, con dos compartimentos. Pero la marca... ¿Qué es esa? No las había mirado por aquí antes. Nine West, verde con cremita, en $25 dólares. Es así. Otra Steve Naren, en negro, por $50 dólares. Esta está un poquito más cara que la otra. Pero qué bonita. Ah, tiene su correa para hacerse crossbody. Abre de aquí. Pero, ¿cómo abre? Ahí está. Tiene este compartimento grande ahí. Y este pequeño de aquí del frente. Abre así. Qué diferente y qué bonita. Brinqué a las sabanitas. Y empezamos aquí con las King Cow. Que son seis piezas de Betsy Johnson por $21 dólares. Súper, pero súper baratas. Resistente a las arrugas. Fácil de cuidarse. Y súper suavecitas. King Size de Daisy Fuentes por $21 dólares. Y tienen otras King Size de esa marca. Stacy por $21 dólares. Qué bonitas. La misma marca. En tamaño Full. Y salen en $16 dólares. Miren, aquí está el cubre colchones. $23 dólares por este de tamaño King. Marca Chaps. Tamaño Twin. $11 dólares. Y ahí tienen una Carlito. A ver, vamos a poner esta en la parte de arriba. $23 dólares por esta en este gris. Que es así. Y esta es tamaño Queen. Esta es Timarin. Ya la miramos la vez pasada. Que me gustó a mí el color. Es de $22 dólares. Tiene dos extra fundas para las almohadas. Floreadas de $18 dólares en tamaño Queen. Tiene cuatro fundas para las almohadas. Esta marca la estoy mirando bastante. Vean, aquí la tienen otra vez. En tamaño King por $21 dólares. Y no está nada de caras. De la marca Seca. En King Cow. Sí es. No, ¿saben qué? No es Seca. Ya me lo estoy inventando. Es London Fog en King Cow por $21 dólares. Quiere decir King Cow la Seca. Yo ya les andaba vendiendo sábanas de la marca Seca. Aquí hay unas King Juicy Couture. $21 dólares. En este color tan bello. En rojo prendido. Vean eso nada más. De $21 dólares tamaño King. Y la marca Spider. Otras de la marca Karl Langerfeld. $28 dólares en tamaño King. Y estas son todas negras. ¿Saben qué? Se siente aquí la sábana. Y se siente súper suavecita. En tamaño full de $15 dólares. Estas que son seis piezas en un color rosadito. Vean en tamaño Queen. Aquí tienen estas náuticas que son tres piezas. Pero se me hacen muy pequeñas. $13 dólares por esa. En almohaditas. Andamos buscando para decorar. Y están estas hermosuras. Vean con su bicicletita y girasoles. ¡Qué hermosa! Esta sale en $10 dólares. Está muy bella. Andamos buscando colores así súper alegres. A ver, aquí es otra. No, esta solamente tiene mariposas. Y es de $13 dólares. Tienen otra aquí. A ver, vamos a mover esta. Está un cochinero por todas partes. Con Dios, todas las cosas son posibles. Esta sale en $10 dólares. Cuadradita. Aquí tienen otra con girasoles. Ya llevamos una así, pero con troquita. Esta sale en $8 dólares. ¡Ándale! Pasó un enanito corriendo. A mi niño le da risa. Creo que se le escapó a alguien. Ok, ¿en qué estaba? Está en $8 dólares. ¡Qué bonita! Otra, pero esta tiene una calabacita. Y es de $8 dólares también. Las cargo bien, pero bien retiradas. Otra. Y esta es toda en anaranjado. ¡Uy! Vamos a usar la panza para detener las almohadas. Esta dice bendecido. Y sale en el bajo precio de $13 dólares. Es así. Me imagino que esta también va a ser de $13. Es de $11. Bien, pero bien anaranjada. Tienen más sabanitas. $13 dólares por esta, pero es tamaño twin de la marca Carl Langerfell. Y Steve Madden en gris. Tamaño queen por $20 dólares. Vamos a mirar sudaderas que tienen en tamaño mediano. Tienen esta, que es como un windbreaker en rompevientos de $23 dólares. De la marca New Balance. Con su gorrito. Y vean esta champion, qué bonita. Cuánto color. Sale en $15 dólares. Tiene gorritos, sus bolsitas. Esta es extra pequeño. Si corre uno con suerte, hay veces que podemos encontrar los pants que les van a estas. Pero claro, para eso tiene que andar uno buscándole. $25 dólares por esta. Me gustaría que aquí los pusieran en par, pero no. Vienen separados. En $10 dólares esta, crop top de la marca Champion. Vean esta otra, qué bonita. De mujer en tamaño pequeño, $15 dólares. Bolsitas, gorrito. Esta es tamaño extra pequeño, dice. Pero se mira muy, pero muy grande. En azul. Y salen $20 dólares. Adidas con cierre al centro. $25 dólares por ella. Con gorrito y bolsitas. $13 dólares por esta en gris. Esta es como la que ya miramos. $15 dólares. Pero esta sí, no tiene ni bolsitas, ni gorrito. Esta se me hizo bonita. A ver, vamos a pasarnos unas cuantas. La fila esta ya se las enseñé el otro día. Igual la bebé esta, que sale bien barata. Creo que son como de $13. Ah no, esta sale en $15. Vean. Y tiene así, como un color rose gold al lado. Esta de esta marca, sale en $12 dólares. El amarillo se me hace precioso. Pero la marca no la conozco. Otra Champion, en tamaño pequeño, $15 dólares por ella. Crop Top, pero esta creo que es marca 90 Degrees, $8 dólares. Champion de $15. Sweaty Betty, la marca, $40 dólares. Es una chamarrita, sí, con... Ay, esto está bien suavecito. Con bolsitas en la parte de abajo. Otra New Balance, de $23 dólares. No tiene en tamaño más grande. Así que mi princesa se la midió. Y dice, sí, está curiosita, mami. Me gustó, el material bien suavecito. Otra Champion, $12 dólares por esta. Y también esta va a quedar como Crop Top. De la marca Didas, estas que también son cortas, $27 dólares por ella. $18 dólares por la Under Armour. Esta está curiosita. Tiene cierre en la parte de enfrente. Es Under Armour, sale en $25 dólares. Pero también es Crop Top. Para una muchachita. Está bonita. Como mi niña anda conmigo, ya se agarró la cobijita que le gustó. Esta es de $10 dólares. Están bien, pero bien suavecitas. Me gustó el color que agarró. Y saben qué, esta me había gustado a mí cuando vine el otro día. Así que, ahí se la robo en ratos. En extra grande siento como que no tienen mucho. Tienen esta que es del mismo precio que ya les dije, $12 dólares. Calvin, con cierre al frente. Pero a esta se les pega mucho la pelusa. $25 dólares por esta. Otra Anne Klein. Tiene el nombrecito aquí al frente. Sale en el bajo precio de $22. No tiene bolsitas, pero sí tiene gorrito. Toda negra. Otra, Anne Klein. No, Anne Klein, mis amigas. Sigo diciendo, Anne Klein es Calvin. $25 dólares. Cierra el frente, toda blanca. Fila. De $10 dólares. Esta tiene bolsitas, pero no tiene gorrito. Seca. Crop Top. En $15 dólares. Nada más que esta se siente más como una camiseta que como un suéter. Chamarrita. En este lindo color. $30 dólares. Y la marca es Waterproof. Vamos a pasarnos unas cuantas. A ver qué encontramos acá de este lado. Adidas. Pero no tiene el precio. La Champion esta, también la tienen en extra grande. Y es de $15 dólares. Otra Champion de $15. Pero no tiene ni gorrito ni bolsas, ¿ok? A los tamaños grandes, 1X. Por $20 dólares. Adidas en 2X. Con cierra el frente. Pero saben qué? No le encuentro el precio por ninguna parte. De North Face, $22 dólares por esta. Y una Calvin en 2X, $30 dólares. Rompe vientos. Otra Calvin. Qué bonito el color. Esta sale en $14 dólares. Por último, vamos a mirar estas bolsitas. Y nos vamos porque está a punto de morirse el celular. Esta ya se las enseñé en otros videos. Salen $60 dólares. Seca. Aunque está un poquito lastimadita de ahí. Pero eso se le quita, mis amigas. Tiene estos compartimentos. La correa amplia. $65 dólares por esta mochilita. Que es así, también de la marca Seca. Es como material a lo que yo les diría a lo nadito. Otra Seca. Y este es un slim. Qué bello color. Es así. Salen $50 dólares. Esta parece que solamente tiene este compartimento. Y este de aquí del frente. El compartimento de arriba está bastante grande. Vean. O más bien se puede abrir bastante para no batallar en sacar las cosas. De la marca Coach. Súper grande. $120 dólares. Y esta solamente cierra con un botón. Aquí encontramos las Carlitos. Que es de $90 dólares. Compartimento aquí. Cierra con esta cosita de aquí. Es como un botoncito. Y aquí tienen esta otra. Que es así, también de la marca Carl. $90 dólares. Me gusta más, creo que esta que tiene las letritas. En la correa es así. Esta es pura cadena hasta la parte de arriba. Y esta tiene esto aquí. O sea, la negra. Otra Calvin. De $60 dólares. Con dos compartimentos. Y otra de $70. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar ya. Antes de que el celular se muera. Y no les pueda ni decir adiós. En $70 dólares esta. Que es de la marca Jeff Wayne. Qué bonita, ¿sabes? Todo está precioso. Y una Kate Spade en color. ¿Qué es? ¿Verdes? Sí, es un verde bien precioso. Sale en $130 dólares. Y es así. Nada más que hay un enredijo aquí. Creo que esta es otra de la misma marca de Jeff Wayne. Sí. Y sale en $70 dólares. Y esta creo que ya se las enseñé el otro día. Bueno, nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!